Manchester City 0, Chelsea 1, el conjunto de Thomas Tuchel le ganó la partida a Josep Guardiola y se corona por segunda vez a lo largo de la historia como campeón de la UEFA Champions League. Dos ediciones ya tienen en su palmarés, cosa de bastante mérito la verdad, creo que han cumplido nuevamente con los objetivos que tenían en esta competición, la década pasada consiguieron una, al comienzo de esta han conseguido otra, así que considero que desde ese punto de vista un club como el Chelsea, así que no tienen la misma historia que un titanes como el Bayern, el Madrid, el Barcelona, pues ha cumplido bastante bien, aparte de que bueno, esto ya es otro debate, pero siempre he dicho que para mí ganar una en 10 años tampoco es algo tan malo, pero bueno, eso es harina de otro costal, eso es tema para otro debate, pero la cuestión es que bueno, el partido la verdad que ha sido mucho mejor de lo que yo me esperaba, verdaderamente creía que iba a ser un partido aburrido como fue el Liverpool Tottenham, por la manera que tenían de jugar y algunos planteamientos que había visto, más que nada por parte de Guardiola en esta edición de la Champions, pero para nada, fue un partido bastante entretenido, el Chelsea salió con mucha velocidad en cuanto a la circulación de la pelota, considero que muchos sectores del campo superaron ampliamente lo que tenía planteado originalmente Guardiola, creo que el entrenador español leyó muy muy mal el partido, muy muy mal el partido, la alineación no tiene ningún tipo de sentido, yo ya lo he dicho mil veces, un error grave que comete Guardiola hace bastante tiempo, es el hecho de plantear este tipo de eliminatorias, ya sea octavos, cuartos, semifinal, de forma tan pero tan improvisada, le salió bien en su día, desde la eliminatoria del 2011 contra José Mourinho, yo creo que ese es un punto de inflexión interesante en la carrera de Guardiola, especialmente en la máxima competición europea, porque si vemos el resto de títulos que juega Guardiola, realmente lo que suele poner en la temporada es lo que ponen esas competiciones, o sea no es porque la Champions sean de eliminatorias, porque en FA Caps, en Copa de la Liga, en Supercopas, de lo que sea, él no suele hacer este tipo de planteamientos, donde priorice, como un pilar fundamental, la improvisación, o sea realmente no comprendo esta idea de Guardiola, de que en la máxima competición europea, improvisando contra rivales de esta envergadura, pues puedes obtener unos grandes resultados, porque si bien te salió aquella vez, la improvisación no te va a servir, te diría la mayoría de veces, te va a servir en algunas excepciones, la de Mourinho lo fue, pero en el caso de Tuchel, en el caso por ejemplo cuando te tocó el Tottenham, cuando te tocó el Liverpool, cuando te tocó este loto y cual, no te ha salido, no te ha salido, o sea son unas cosas que son bastante surrealistas, como aquella eliminatoria con el Dormund que jugó hace un mes y algo, en el cual puso a Bernardo Silva de delantero center, que a ver, que lo puede hacer bien, pero es que no, no es la posición nata de este jugador, tiene que jugar algo más retrasado, y lo puso ahí, y no le salió del todo bien, algunos dirán, no, pero ganó, sí ganó, pero es que ganó de aquella manera que ya vimos, con unos arbitrajes bastante dudosos, y con un Dormund que le planteó un muy buen partido, a pesar de todas las dudas que tiene el conjunto alemán, es que esto hay que tomarlo en cuenta, porque yo lo vengo diciendo hace bastantes meses, aunque el City hubiera ganado la Champions, aunque lo hubiera ganado, no era el mejor equipo del mundo, tenía muchas dudas en su juego, que ojo, ha mostrado una mayor solidez, a nivel estadístico, en cuanto a que ha encajado menos goles, que en temporadas anteriores, y no solo eso, sino es que de los clubes ingleses, si no me equivoco, es el que menos ha encajado en la Premier, creo que es el que menos ha encajado, pero aunque no haya encajado tantos goles, eso no quiere decir, y esto es lo que me pasó también con el Madrid hace un año, cuando me decían, no, pero el Madrid en la 19-20, no encajó muchos goles, era la mejor defensa de Europa, y no sé qué, no sé cuánto, y cuando se enfrentó, a un rival de una envergadura similar o mayor, como lo fue el Manchester City, que era un flojo Manchester City, porque el de la temporada anterior, no es este, ni es el de la 18-19, perdón, sí, sí, el de 18-19, 17-18, o sea, era un City flojo, y aún así, lo veo eliminar a Real Madrid, lo veo eliminar a Real Madrid, por el sencillo motivo de que Real Madrid no era tan bueno como decían, a nivel defensivo no era tan bueno, es muy engañoso esto, de que no he encajado tantos goles, tal, es muy engañoso, y muchas veces este tipo de rivales, de tu misma envergadura, o de un nivel similar, o mayor, pues suelen, evidentemente, tener la capacidad de hacer ver todos los efectos que tienen, esto pasó, y el mejor ejemplo que tenemos, moderno, es el Barça de Valverde, que vos lo veías en la liga española, y decías, guau, es que se está paseando a todos los rivales, sí, sí, después llegó un rival de envergadura como el Liverpool, y te mostró en qué nivel estabas, y es que es así, o sea, que ojo, yo no estoy diciendo que no tenga mérito ganar a determinados equipos, el problema son las sensaciones que te admites al ganarles, y el City, lo he venido repetiendo toda la temporada, no me convence su nivel futbolístico, es que miren la puntuación que hace en la liga inglesa, creo que hizo 85, 87 puntos, por ahí había hecho el City, ahora no recuerdo la puntuación exacta del Manchester, pero el puntaje que han hecho, no es el correspondiente a un City, que verdaderamente uno diga, es aspirante a arrasar en la competición europea, para mí no, la verdad, para mí no, no tengo el dato exacto, pero recordemos que la primera vuelta que hacen, creo que apenas llegaron a los 40 puntos, sino es que no los hicieron, o sea, una primera vuelta, decepcionante, y una segunda que estuvo algo mejor, pero que repito, no por el hecho de hacer una racha de victorias, ya eres un equipo absolutamente colosal, y hoy lo ha demostrado Tuchel, o sea, ha desnudado todas las carencias futbolísticas que tiene este Manchester City, todas, porque ojo, es un rival competitivo, no es como la pasada temporada que cayó con el Lyon, yo creo que este City, sí, es un City serio, digamos, un equipo competitivo, pero no es un equipo como lo era en la 2018-2019, o 2017-2018, que veíamos un equipo, que verdaderamente podíamos denominar equipazo, también porque creo que tenía mejores futbolistas, o sea, mejores recursos humanos, pero aún así colectivamente veíamos un mejor funcionamiento, un equipo mucho más complicado de batir, que se vio condicionado por las improvisaciones de Guardiola en Champions, y ahora más de lo mismo en la final, más de lo mismo en la final, una alineación muy muy ofensiva, creo yo un poco al pedo, realmente un poco al pedo, porque si bien entiendo, y yo pedía que Guardiola fuera muy ofensivo, con esto no quería decir que fuera totalmente kamikaze, porque verdaderamente la alineación que puso, dejó a De Bruyne en una situación muy mala, en la cual Tuchel logró rodearlo lo suficientemente bien, para que no, ojo, no digo que le hicieran un marcaje individual, sino que, digamos, el ecosistema que formó Tuchel, fue el suficiente como para que De Bruyne no interactuara, y Gundogan tuviera que hacer un trabajo defensivo, para el cual, él no está, o sea, Gundogan no puede hacer una labor defensiva tan amplia, de recorrer tanta cantidad de metros, como la que tuvo que hacer en el partido, por eso yo pedía que entera Fernandinho, porque era obligatorio para liberar un poco a Gundogan, y que te pudiera aportar en la segunda llegada, y en algunas situaciones, porque de hecho un punto positivo de esta temporada, es que Gundogan le estaba aportando mucho al Manchester City, llegada de segunda línea, y hoy, tomando en cuenta el atajo que se encontró en la segunda parte, le hubiera venido muy bien, pero bueno, tardó en los cambios, Guardiola, erró en el planteamiento, y Tuchel se estuvo comiendo hoy, y el Chelsea recuperaba con muchas facilidades, cuando tenía que defender en su propia mitad de campo, lo hacía muy bien, si tenía que presionar arriba, también estaba preparado, presionar en zona media también, o sea, realmente estuvo muy bien, muy implicado cada uno de los futbolistas, ocuparon muy bien los espacios, los desmarques fueron absolutamente decisivos, para poder ganar esta Champions, porque verdaderamente, al Madrid se lo comieron al espacio, se comieron al City el espacio, al Atlético en la vuelta, se lo comieron al espacio, el partido más dudoso, en esta Copa Europa que ha ganado el Chelsea, verdaderamente es los cuartos contra el Porto, que creo que fue el partido más parejo, no digo que no se merecían pasar, pero sí que, podía haber entendido que se hubieran ido a alguna prórroga, porque no, no me pareció, este, que el Chelsea marcaron una superioridad, este, notable, ante el Porto, que encima es un equipo, que de hecho, esa fue la razón por la cual yo dudaba, de que le pudieran ganar al Madrid, porque dije, ¿cómo puede ser que con el Porto, o sea, que contra el Atlético en la vuelta, lo hayan hecho tan bien, en la IA compitieron bien, pero en la vuelta fue mejor contra el Atlético, pero que con el Porto, que es el Porto, perdón que ponga este tono, pero es que es el Porto, y me sorprende que haya sido el rival, que más dificultades les puso, verdaderamente, porque fue un partido muy muy parejo, en cambio este, si bien no digo que el City no haya competido, vimos una superioridad clara del Chelsea, no un baño, pero si una superioridad clara, yo creo que el resultado más justo, era una diferencia de dos goles, verdaderamente, creo que tuvieron una cantidad importante, de situaciones claras, fueron clave, Werner y Havers, en este partido, Havers para mí, el mejor jugador de la final, al contragolpe, y en algunas situaciones de robo salida, y también de creación y generación de juego, estuvieron fantásticos, o sea, Werner generó una cantidad de situaciones, muy importante en el primer tiempo, y ya, a partir de la finalización del primer tiempo, y el resto del segundo, muy pero muy bien Havers, muy bien para mí, el mejor de partido, MVP total, increíble el partido que ha hecho este chico, destrozando, destrozando la defensa y medio campo de Manchester City, este, lo único errore que puedo señalarle a Tugel, en esta final, fue sacar a Werner, que me pareció innecesario, porque estaba siendo de lo más clave para el Chelsea en ataque, este, dejó solo a Havers, que aún así se las apañó para destruir, como había dicho anteriormente, la defensa del City, y, también el hecho de que se tiró para atrás, en la segunda parte, porque, a ver, entiendo que, tomando en cuenta lo intransigente que estaba haciendo el City en ataque, comprendo que te eches para atrás, para liquidarlos a la contra, porque recordemos que Tugel no es un entrenador que tenga una filosofía clara, es un entrenador, más bien de un tinte resultadista, mi forma de ver, un entrenador que básicamente busca jugar, a lo que él queda conveniente a su equipo, para poder sacar los partidos adelante, pero aún así, considero de que, con el Manchester City, echarte para atrás en esa situación, tomando en cuenta que es un equipo de mucha calidad, que te podía llegar a hacer un gol, casualmente cuando más se acercó al City, a poder generar algo, fue cuando Tugel se echó para atrás, este, que no lo hizo mal, o sea, defendieron bien, pero, este, realmente creo que no estuvieron tan atinados en hacer, ese plan de juego, porque, tomando en cuenta lo, endeble que estuvo el City hoy en defensa, lo frágil que demostró ser, creo que lo ideal hubiera sido meter el segundo, ya finiquitar la final, y, ahí sí, ya meterte para atrás, porque verdaderamente ya que el City haga dos goles, si con uno, ya tuvieron dificultades para poder generar algo, imagínate, con dos de diferencia, pero bueno, esta es mi opinión de la final, felicitaciones a los hinchas del Chelsea, felicitaciones al club londinés, este, lo han hecho muy bien, también tengo que felicitar a la escuela alemana, porque han sacado unos entrenadores, que flipas, o sea, las últimas tres copas de Europa, fueron ganadas por alemanes en distintos equipos, y siendo distintos entrenadores, no como si daban que, bueno, francés, tres seguidas, tal, pero, últimamente hemos visto, Klopp en el Liverpool, la gana la del 2019, la del 2020 la gana Hansi Flick, en el Bayern, y ahora, Tuchel en el Chelsea, absolutamente increíbles los entrenadores que sacan la escuela alemana, o sea, yo lo he dicho, el proyecto deportivo que hay ahí, es una locura, es una locura, y bueno, alguno me preguntará, ¿estás triste? ¿estás contento con esta victoria? Bueno, estoy triste por Guardiola, porque, tanto como hincha del Barcelona, como hincha del Bayern, me ha dado bastante, o sea, es la realidad, estoy muy agradecido, es mi entrenador favorito, pero hoy, estoy bastante decepcionado con él, me esperaba mucho más, y por otro lado, contento por Tuchel, contento por Tuchel, porque verdaderamente, pues, le ha mostrado a esas, ¿cómo decirlo? para no insultar, personas que saben poco del fútbol, del Paris Saint Germain, de su entorno, que tener un proyecto deportivo, es lo importante, que mantener al entrenador como líder de ese proyecto, es lo más relevante todavía, y es algo que el PSG nunca va a comprender, y este es el karma, te llevó a la final, a la primera de tu historia, lo echaste, va al Chelsea a mitad de temporada, con un Chelsea que, este, bueno, se juntaban el hambre, con las ganas de comer, y terminó siendo los ganador, de su segunda Champions, este es el karma, muchachos, el karma, el karma hermoso, que hay en el fútbol, merecidísimo Tuchel, merecidísimo, te lo recontra merece, de verdad, y también digo esto, de que se lo recontra merece, porque el otro día, contra el Leicester, que ojo, todo bien con los hinchas, con el club, tal, pero el Leicester, no merecía ganar, esa final de FA Cup, todo bien, con que es un equipo, mucho más humilde, que el Chelsea, que estos grandes, pero, entendamos que, a nivel futbolístico, el otro día, tuvieron bastante chorra, y sacaron una FA Cup, que todo bien, todo el mérito, Barri, y toda esta gente, todo bien, pero, fue mejor el equipo de Tuchel, por eso creo que el fútbol, le debía algo a este hombre, que viene a hacer trabajos increíbles, y que bueno, ahora se ve recompensado, con una Copa de Europa, entrando a la gran historia del fútbol, la verdad, así que nada, todo reconocimiento, lo repito, único negativo del día de hoy, es lo que se vaya a decir, el Guardiola en prensa, que se va a decir, que es un fracasado, que no sé qué, no sé cuánto, recordemos que este hombre, solo ha perdido 3 finales, a lo largo de su carrera, esta es la primera, a nivel internacional, y ya hemos visto, lo que ha ganado, 30 títulos, o sea, el que diga, que Guardiola es un fracasado, no sabe de fútbol, pero bueno, sin más, espero que les haya gustado este video, que me dejen un like, subgan al canal, que activen la campanita, hasta pronto, visca al Barça, y mias a mias, chau.